Un cronista es quien recopila y da a conocer datos y sucesos importantes que ocurren en su comunidad, en su estado y en su país, difundiendo la historia y lo más relevante, plasmándolos en escritos que luego son publicados para la ciudadanía. Aproximadamente habemos unos 60 cronistas inscritos en nuestra asociación y hay otros cronistas que no están integrados en nuestra asociación, pero que sí escriben y hacen el papel de cronistas en sus comunidades. Integrantes de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas celebrarán el 25 aniversario de su fundación en próximos días, con la intención de que el público conozca sobre la importante labor que realizan. Nosotros principalmente, en nuestro evento que estamos por iniciar para festejar los 25 aniversarios de nuestra asociación, es precisamente eso, dar a conocer de diferentes comunidades, de diferentes municipios de nuestro estado de Chiapas, los trabajos que tienen ellos sobre la historia, costumbres, tradiciones de sus comunidades. Bueno, principalmente dar a conocer el trabajo de los cronistas, porque como bien sabemos que en ocasiones muchas personas no saben el trabajo que realiza un cronista, entonces queremos que se dé a conocer ese trabajo y precisamente por ello se van a hacer en diferentes partes del estado de Chiapas. Este festejo iniciará con un evento de apertura el próximo 31 de marzo a las 5 de la tarde, en el Espacio Tarumba del Centro Cultural Jaime Sabines, y que será dedicado en un homenaje póstumo al cronista José Luis Castro Aguilar. Pues vamos a hacerle un homenaje al licenciado José Luis Castro Aguilar, que pues como tú bien sabes es cronista de la ciudad, para nosotros todavía sigue siendo cronista de la ciudad porque aún vive en nuestros corazones, y él pues nos dejó un gran legado, es el legado que debemos de continuar nosotros los cronistas, trabajando por la crónica y para la crónica y para el pueblo mismo. Esta invitación se hace extensiva también al público infantil y juvenil, que tiene el interés y los deseos de desarrollar habilidades en la lectura y redacción. También pues que invitamos a los jóvenes y a los niños que participen, porque en la asociación tanto nacional como estatal tenemos la crónica infantil y juvenil, en la cual pues también ellos pueden participar. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.